Vamos a la economía, está esperándonos desde el comienzo del programa y le agradecemos aquí en los estudios, Javier Milei, le pedimos disculpas por este tiempo y la paciencia, pero Lilita es alguien que no da entrevistas habitualmente y estaba muy interesante escucharla. ¿Qué ves, Milei, si querés arrancar por lo más importante, por lo que escuchaste de Lilita, qué ves de la economía argentina en el presente? Mira, lo que yo estoy viendo de la economía argentina es una situación extremadamente delicada, o sea, si bien Argentina va a tener un rebote como tienen todos los países del mundo con lo que se llama una B corta, este gobierno obviamente le amputó parte del brazo derecho a esa recuperación porque hay decenas de miles de empresas que quebraron, se perdieron 4 millones de puestos de trabajo, por lo tanto, digamos, Argentina en esa recuperación ya tiene un techo importante, por otra parte no tiene muchas chances de generar una recuperación sólida y sostenible, porque Argentina no sólo que ya, digamos, no sólo no crecía desde el 2011, sino que Argentina no cubre los niveles mínimos de inversión como para reponer el capital, por lo tanto, el stock de capital per cápita en el país cada vez es más chico, por lo tanto, la solución es que vamos a una situación de productividad menor y cada vez más pobres, de hecho ya tenemos 50% de pobres y dos tercios de los chicos son pobres y eso también complica a la situación del capital humano, no sólo en materia de alimentación, sino en temas de formación intelectual sumado a la debacle de la educación, por lo tanto, si Argentina no hace un giro cierto, contundente, de 180 grados, tal como dice mi colega, el profe José Luis Esper, en menos de 50 años, Argentina se va a convertir en la villa miseria más grande del mundo. Qué bárbaro, qué título. La Argentina se puede convertir en la villa miseria más grande del mundo. Queremos hacer este bloque económico y sumar a Martín Tetás, porque es muy interesante. Javier Milay tiene una visión de la economía muy cabal, a veces muy contundente, pero Martín seguramente tiene algo para agregar y seguir compartiendo para hablar de economía en este programa. Mirá, Martín. Sí, buenas noches, Hugo, buenas noches, Javier. Por supuesto, no puedo más que compartir el planteo que hacía Javier recién, estoy 100% de acuerdo. Le agrego tal vez algunas cosas más, efectivamente le pongo algunos números, inclusive, si vos tomás el capital por trabajador potencial que tiene la Argentina, agarrás toda la población activa, agarrás el capital y dividís el capital por la población activa, te da 20% menos que hace 10 años atrás. O sea que la potencialidad de la Argentina, aún si anduviera toda máquina y funcionara todo bien y no hubiera pandemia y no hubiera ningún problema, está un escalón 20% más pobre de lo que estaba hace 10 años atrás. Además, encima, en el medio de la pandemia, la peor noticia es que hundimos el capital humano de los que menos tenían. O sea, los pobres, el otro día hablaba con gente que da clases en colegios de nivel socioeconómico bajo de la Ciudad de Buenos Aires, ni siquiera que eran Buenos Aires, y me decía, me contaba que el 40% de los estudiantes no tuvieron ni siquiera el más mínimo contacto, ni siquiera por WhatsApp durante esta pandemia con la escuela. Con lo cual, cuando vuelva a la escuela, lo que vamos a ver es que buena parte de esos chicos de los sectores más desprotegidos, que más la necesitaban en la escuela. Porque, a ver, vamos a decirlo en criollo, mi nene aprendió a leer y escribir antes de ir a la escuela, como los de muchos de clase media que están escuchándome, porque tiene otro ambiente sociocultural en el hogar, otras inquietudes. Pero los chicos que más necesitaban la escuela primaria, los chicos que más necesitaban el preescolar, sobre todo, que es el que más diferencias hace en términos de igualar oportunidades, bueno, esos chicos perdieron su principal inversión que podían tener. Entonces, el panorama obviamente es muy, muy complejo, Hugo, y en el medio, la coyuntura que no mencionó Javier, que es muy, o no hizo tanto hincapié, que es dramática, porque Argentina emitió dos billones de pesos para pagar el déficit fiscal el año pasado, eso ya se está filtrando por todos lados. Venimos de tres meses de altísima inflación, en octubre, en noviembre, diciembre, todo parece indicar que enero, por los datos que tenemos, va a ser entre 3,6, que nos decía Ferreres el otro día, Hugo, recordarás, y 4% que miden algunas consultoras ahora. O sea que enero también está cerrando muy calentito. ¿Javier, la coyuntura? Sí. Viene muy complicado. Sí, yo, digamos, en lo que tiene que ver con la coyuntura, comparto totalmente lo que está diciendo Martín. Yo recurrentemente he hablado de los riesgos a nivel inflacionario que hay en Argentina, es decir, toda esta ola de emisión monetaria tarde o temprano iba a empezar a pegar. El gobierno, digamos, critica algunas posiciones que ni siquiera evidentemente las conoce, pero la política monetaria actúa con rezagos. Se vio beneficiado en la primera parte del gobierno, en los primeros tiempos, con este tema de lo que había hecho Guido Sanleris durante la última parte del macrismo con el fuerte apreto monetario. Eso, digamos, le permitió que la inflación fuera bajando y eso se vio hacia mitad de año. Si a eso vos le sumás que el tema de la pandemia encerró a la gente, la gente solamente se te movía un tercio o un cuarto del índice. Lo que tenías que hacer era nada más que podías consumir alimentos, el tipo de cambio estaba fijo, digamos, o sea, tenías retenciones. Bueno, todo eso generó la falsa idea de que la inflación no estaba, pero una vez que vos empezás a liberar la economía, empezás a tener problemas, ¿por qué? Porque la emisión entonces deja de estar encerrada y empieza a circular. Es decir, por ejemplo, vos podés emitir mucho, pero si eso lo tirás en un cementerio, ¿va a haber inflación? No. Ahora, si la economía se empieza a mover, sí. Entonces, vos fijate, vos tenías durante la pandemia una inflación que se estaba yendo a niveles del 3, 4% con 60% del índice encuarentenado, ya sea o por controles de precios o porque, digamos, los sectores estaban cerrados o tarifas pisadas. Entonces, cuando vos te querés dar cuenta, la verdadera inflación no era del 3, 4%, en realidad era 10% y eso anualizado te da 200%. Y vos fijate, estamos ahora con niveles promedios de 4%, eso anualizado te da 60%. Si lo tomás en mayoristas o en algunos bienes particulares, ya estás en torno al 120%. Medidas alternativas para mirar la pérdida y el poder adquisitivo del dinero, como lo que hizo Steve Hanke, demuestra que la inflación estaría entre el 100% y el 140%. O sea, con lo cual en materia inflacionaria, Argentina se viene de cara a un desastre enorme. Javier, si me permitís, yo voy a hacerle una pregunta. Sí, claro, por supuesto. Javier, ¿qué te pasa a vos, Javier, cuando escuchás que el presidente dice que va a Davos y dice que una de las principales causas de la inflación es importada, es por el aumento de los precios internacionales y una de las principales referentes de la vicepresidenta, expresidenta, que es Fernanda Vallejo, dice que es una desgracia de exportar productos agropecuarios porque esos son los que están causando la inflación en Argentina? ¿A vos qué te pasa cuando escuchás esas cosas después de haber estudiado tanto? Javier. La verdad me da mucha pena por los argentinos, porque estar en manos de personas tan ignorantes verdaderamente es temible. Yo esto, digo, lo he explicado hasta el cansancio. Lo voy a hacer con un ejemplo bien fácil. Supongamos que tengo dos bienes, el bien A y el bien B. Supongamos que el bien A está vinculado al sector externo y si vos, no sé, devaluaras, lo voy a hacer más extremo todavía. ¿Qué pasa? El precio del bien A, como es un transable, subiría. Ahora, suponete que yo tengo un conjunto de consumidores cabrones en el país que no quieren dejar de consumir A. O sea, inexorablemente, como van a gastar más plata en A, van a tener que gastar menos plata en B. Por lo tanto, el precio de B no va a subir, sino que va a caer. Por lo tanto, no vas a tener inflación, porque lo que sube un precio va a tener que bajar el otro, mientras que la cantidad de dinero esté constante. Ahora, ¿qué pasa? Está bien, pero también podrías tener el peor de los mundos, Javier, que es que el precio del bien A efectivamente suba y el precio del bien B no baje y por lo tanto no se venda nada de B y el bien A y dejas una recesión. A ver, esa situación, digamos, en un país que tiene tanta gimnasia, tanta gimnasia inflacionaria, parece poco probable. Pero la realidad es que, digamos, si mirás los precios relativos, esos cambios están. Y la realidad es que vos tuviste, en el único periodo de la historia, desde que existe Banco Central, que tuviste, digamos, disciplina monetaria, que fue durante la convertibilidad y el dinero crecía de modo endógeno, acomodado en la demanda de dinero, vos no tenías inflación y tenías una economía todavía más abierta al mundo, tenías los mismos grupos concentrados que ahora, tenías los mismos sindicalistas que ahora, digamos, y no había inflación. Es más, el único periodo de la historia argentina, digamos, desde que hay Banco Central que no hubo control de precios, fue justamente la convertibilidad y no había inflación. Por lo tanto, digamos, el problema es que la cantidad de analfabetos monetarios que se generan en Argentina, en las universidades, tanto públicas como privadas, como consecuencia de los programas de estudios que están diseñados para formar esclavos en la religión del Estado, genera este tipo de problemas. Porque, digamos, esto, Friedman era muy claro, decía, ¿por qué, digamos, le resulta a los políticos tan seductoras las imbecilidades esas de la inflación multicausal y todo esto? Y porque le echa la culpa a otro. O sea, si vos aceptás que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, el problema es el Banco Central. Entonces, ¿por qué emite el Banco Central? Para financiar el fisco. Mirá quién le da culpa del político. Ahora, todas las otras estupideces, la culpa es de los trabajadores, la culpa es de los sindicalistas, la culpa es de los empresarios, la culpa es de los árabes, qué sé yo de quién. Esperamos un segundito. Vamos a hacer un puntito ahí. Dos billones de pesos emitió el Estado durante 2020, el Banco Central, y dos billones, dos billones estoy diciendo, con dos es cero. Ratifica lo que dice Javier. Dos veces el circulante que había en la economía. Dos veces el circulante que había en la economía. Y ahora va a emitir, aparentemente, cerca de un billón este año, cerca de un billón de pesos. Supongamos que vos le prendés fuego al Banco Central, no se puede emitir más. ¿Cómo haces para financiar el Estado ese agujero de dos billones de pesos el año pasado o el agujero de un billón este año? ¿Qué recortarías vos para poder hacer eso posible? A ver, Martín, el tema acá tiene varias aristas. La primera es, mirá, el hecho de que vos financies el déficit fiscal con emisión monetaria, lo que me estás diciendo es que lo estoy financiando con señoriaje, barra, también, si no, impuesto inflacionario. ¿Sí? Sí, el impuesto a los pobres. Ah, bueno, lo estoy financiando rompiéndole a los pobres, ¿sí? Y además, vos sabés muy bien que la inflación cada vez que pasa el 20% se pierde unos 58 de crecimiento. Eso, puesto en la historia argentina, monetaria argentina, implicaría que hoy deberíamos tener un PBI per cápita como el de Estados Unidos. Ni que hablar de la pérdida de salarios. No, no, bueno, es que es la contracara de eso. A ver, Hugo, a ver, cuando empezamos a tener Banco Central estábamos quinto en el ranking mundial, hoy oscilamos entre el 100 y el 120. O sea, con lo cual estamos frente a una catástrofe. Pero, digamos, hoy tenemos un desastre en materia de pobreza, en materia de indigencia. A ver, en Argentina hay 4 millones y medio de personas que no le alcanzan para fumarfar cuando el país produce alimentos por 400 millones de seres humanos y el Estado le roba el 60%. O sea, el Estado se lleva el alimento de 240 millones de seres humanos y hay 4 millones y medio de personas que tienen hambre. ¡Vamos! ¡Basta con el Estado presente! Digo, ese es, digamos, uno de los temas. Entonces, la realidad es que en el fondo lo que vos estás decidiendo es a quién le vas a romper la cabeza en cómo lo financiás. Porque también cuando vos lo financiás con deuda, es también inmoral, digamos, financiarlo con deuda. Porque vos le estás cobrando la fiesta del gobierno actual a quién. A los que no nacieron, a los que no votan. Lo cual también es una atrocidad. Y también es una atrocidad cuando vos cobras impuestos. Porque en el fondo, cuando vos estás cobrando más impuestos, lo que estás haciendo es reventar alguna actividad porque te gusta, digamos, de alguna manera beneficiar a alguien y perjudicar a otro. Está bien, pero ¿qué bajas entonces? ¿Qué es lo que bajas? El gasto público. Acá lo que hay que hacer es bajar el gasto público. Argentina, digamos, tiene un problema de que... ¿Cuál gasto bajas? Por ejemplo, a ver, digamos... ¿Cuál gasto bajas? A ver, digamos, si vos sabés, digamos, bien las cosas que yo pienso y creo y, digamos, y están plasmadas en varios libros. Sí, pero para la gente, para... Bueno, por ejemplo, una de las cosas que yo eliminaría de Cuajo sería la obra pública yendo a un sistema de iniciativa privada a la chilena. ¿Por qué? Porque es una fuente de corrupción monstruosa. Otra cosa que eliminaría son los ATNs. ¿Sí? Bueno, después vos también tenés que... Aporte al Tesoro Nacional. Sí, claro. Desde nación a provincia y de provincias a municipios. ¿Sí? Que se usaron, hubo casos de corrupción de todo tipo, ¿no? Desde la época de Menem con Corat. Es un escándalo, es un escándalo. Que se enviaban fondos para sociedades anónimas... Bueno, pero sistemáticamente eso ha sido un escándalo. Bueno. Y se usa políticamente, se usa para torcer la voluntad popular, se usa muy perversamente. Y otra cosa que vos tenés, o sea, vos no podés tener el sistema, digamos, de los servicios públicos, que se llaman servicios públicos, a la deriva porque no tenés precio, porque no te cierra la ecuación económica financiera del contrato. Entonces, vos ahí lo que tenés que hacer es eliminar de cuajo los subsidios, pero tenés que redefinir las ecuaciones económicas financieras del contrato para que no te rompa la cabeza, digamos, al consumidor. Y si lo tenés que hacer, eso escribí un libro. Sobre eso hay, es más, ese apéndice tiene 150 hojas. Me consta que sos uno de los tipos que más sabe de eso en Argentina. Javier, ¿qué... Pero eso es el 10 punto del PBI, Martín. Pero dame un ejemplo de un país, un modelo, un país que más o menos haga las cosas bien en términos de administración del dinero público, el país que vos elegirías del planeta, que vos decís, este modelo para mí es el modelo que me gusta para Argentina. Me gustaría elegir un ejemplo. Suiza. ¿Pero ahí no hay un Estado presente en Suiza? No, no, porque está diseñado con... De hecho, Suiza es el segundo país más libre del mundo. Está bien. Bueno, digo, o sea... Pero no hay un Estado benefactor que por lo menos da los servicios básicos. No, no, no. Pero él no me preguntó, digamos, o sea, cómo sería el mundo acorde a mis preferencias. Él me preguntó cuáles son... Sí, sí, cuál es el más modelo más cercano. Exacto, claro. Entonces, agarraría a los que tienen mayor libertad económica. Sería Suiza, sería el caso de Australia, Nueva Zelanda. Sí, digamos eso. Los países que son más libres. Sí, Irlanda, Singapur. Digo, ok, los que tienen mayor libertad económica. ¿Por qué? Porque son los que les va mejor, porque están 8 veces mejor que los reprimidos. Sí, es más, el decir más bajo de aquellos países más libres está 11 veces mejor que su par en el reprimido. No solo eso, sino que además, como la distribución del ingreso tiene el formato de un achic cuadrado. Es más, el tipo que está en el decir más bajo tiene un doble de ingreso que el ingreso promedio en el reprimido. Por lo tanto, está mejor que el 80% de la población. Tienen 25 veces menos de pobres estándar, 50 veces menos de pobres extremos. Obviamente, entonces, ¿cuál es la solución? Es el modelo de la libertad. Ese modelo en Argentina se aplicó, ¿eh? ¿Cuándo fue? Se aplicó en 1860. Es la constitución de Alberti de 1853, puesta en funcionamiento en 1860. Que permeó la generación del 80. Bien, exacto. Y en 35 años nos convertimos en el país más rico del mundo. ¿Por qué no lo podemos volver a hacer? Si esa situación de base inicial era mucho peor que ahora. Bueno, los que critican eso dicen que había desigualdad, ¿no? Al mismo tiempo, Javier, al mismo tiempo, ese modelo... Sí, pero el tema de la desigualdad es toda una discusión. Hasta empezamos a ver de cómo se miden. No, no, no. Ese modelo de la generación del 60, de Alberti, que es un modelo con el cual, por supuesto, yo no podría estar más de acuerdo. Yo siempre digo que el proyecto... De hecho, al mismo Irigoyen le preguntaban cuál es su proyecto y él decía, mi proyecto es la constitución, ¿no? Y si uno lee un poco sobre bases y puntos de partida para la organización nacional o sistema económico y rentístico de la confederación, los principales trabajos de Alberti, la verdad que la claridad conceptual es formidable. Es un proyecto político formidable para la Argentina y creo que... Que viene de las revoluciones liberales, digámoslo, ¿no? La constitución de Alberti. Solamente Frondizi pensó el país con esa visión tan de largo plazo y estadista que había pensado Alberti. No creo que nadie en el camino haya tenido ese nivel. Ahora, no te olvides que en el medio, Roca es también la ley 1420 de educación pública y gratuita, que se transformó a la Argentina. Roca también es la infraestructura en ferrocarriles por parte del Estado y en rutas más ambiciosa de la historia de la República Argentina. O sea, a veces, cuando se habla de la época de la generación del 80, inclusive, no de la del 37, sino de la del 80, también se plantea una idea que es en el ideario, en la imaginación, más liberal de lo que en la práctica fue. A ver, digamos, primero, tenían un ideario liberal. Es cierto que en algunas cosas, o sea, tenés más o menos intervención. Lo que pasa es que acá hay que aclarar algo, Martín, y me parece que no es menor. Digamos, no todas las familias de liberales son iguales. Hay liberales clásicos, hay liberales minarquistas y hay liberales anarquistas. Entonces, la realidad es que la constitución de Alberti es una constitución en los lineamientos del liberalismo clásico. Si vos querés, se puede llevar de buena manera con lo que es toda la visión neoclásica, donde, acorde a la visión neoclásica, existen algunas cuestiones que yo no avalo y no estoy de acuerdo, y llevo casi 30 años como profesor de microeconomía, pero al margen de eso, existe una RAM, digamos, una forma de ver la mainstream como los fallos de mercado y que el Estado aparece a corregir eso. Después estamos los, en mi caso, yo en términos prácticos soy minarquista, en términos filosóficos soy anarquista, pero en términos prácticos, o sea, creo que la función esencial y básica del Estado es seguridad y justicia, al menos en el corto plazo, en una sociedad mucho más evolucionada. Es una clase de historia económica, que eso, digamos, confluye en el centenario de la revolución, en 1910, en donde Argentina es vista como un fenómeno con proyección que no logramos 100 años después. Ahora, el Graf dice el kirchnerismo y subamos bien. ¿Es así, Javier? ¿Hay una política económica de ausencia de método, de planificación? ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy para la gente, digamos, para explicárselo? No, es mucho más grave esto. Lo del kirchnerismo es mucho más grave. No es cierto que no tiene plan. Su plan existe. Su plan es el plan del Foro de San Pablo. El Foro de San Pablo era la idea de la Unión Soviética Latinoamericana. Es decir, vos fíjate, Hugo, ¿cuántas veces yo hablé en este programa, estando vos al mando de la conducción o el propio Luis, ¿cuántas veces hablé de este gobierno como un gobierno que cometía delitos de lesa humanidad? Lo dije varias veces. Lo dije varias veces. En mi libro reciente, Pandenomics, en la parte 3, yo, digamos, lo que hago es mirar la lógica de Foucault. ¿Vigilar y castigar? Vigilar y castigar, capítulo 3, la disciplina. Y en ese capítulo se describe de manera tremenda la forma en la cual se avanza en el control físico. Y es más, Foucault expande en el 77 al control psíquico. Tomá eso y mirá Formosa. Formosa, en realidad, al gobernador que tanto elogió, Alberto Fernández de Kirchner, alias el títere barra el fantoche, ¿sí? ¿Qué es lo que hizo? Es decir, para mí Formosa es un banco de prueba para ver cómo avanzan hacia un sistema más totalitario. Es decir, la pandemia, una de las cosas que generó a nivel mundial es que te dio la posibilidad del biocontrol. La posibilidad del biocontrol sumado al control de la psiquis generó que en aquellos gobiernos de vocación totalitaria avanzaran sobre las libertades individuales de modo grosero. ¿No es un poco, digamos, conspiranoides? No, pero a ver, pero Hugo, pero Hugo, cuando arrancó el año, cuando arrancó el año pasado el problema de la pandemia, y yo decía esto, me han acusado de todo. Ahora, ¿qué pasó? Todo lo que yo dije. Bueno, ¿sabés cuál es el tema? Es que ni siquiera tengo que ser creativo. Esto ya está escrito, esto lo escribió Foucault. Vos ves lo de Formosa, y es vigilar y castigar capítulo 3, pero es eso, es el control físico, y es la etapa de testeo, digamos, a ver, vamos a probar cómo funciona, porque, a ver, cuando logran que el esclavo se enamore de las cadenas, cosa en la cual el quisenismo ha trabajado fuertemente... Que las cadenas no estén, diría, digamos, parafraseo al panóptico de Bentham, ¿no? Es que ese es el gran truco, que el esclavo quiera ser esclavo aún sin las cadenas. Y en eso el quiserismo ha trabajado fuertemente en su primera etapa de 12 años, clavándole el cerebro y adoctrinando a la gente en todas las etapas de la educación. Entonces, hoy la gente parece... A ver, yo el otro día estaba dando una charla y vino un imbécil y me decía, a ver, nos salva el Estado presente, nos salvó de la pandemia el Estado presente. El imbécil no puede hacer ni los números. A ver, si hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre, el año pasado hubiéramos tenido 10.000 muertos por COVID, y con esta manga de chorros impresentables, sin más, digamos, la infectadura, ¿sí? Generaron 40.000 muertos, o sea que mataron a 30.000 personas por no dejar de afanar. Porque el método científico, una parte clave era hacer testeo, pero como los testeos, ¿sí? Tienen que salir de licitaciones internacionales, de ahí no podían afanar. Esta gente prefirió que la gente se muriera antes de dejar de afanar. Entonces, vamos, ese es el gran problema de la Argentina. Está lleno de políticos chorros que le importa un rabo a no la gente, no les importa que la gente esté cada vez más pobre, no le importa que la gente se muera, no le importa que la gente tenga hambre, con tal de que ellos sigan manteniendo sus privilegios de casta. Esa es la realidad. Y eso es lo que está hundiendo este país. Y de vuelta, si no hacemos algo para cambiar esto, y darle un giro de 180 grados, y no la autocomplacencia, no, eso no se puede hacer, eso no se puede hacer. Se va a prender fuego el país. Martín. Al final, al final, Milley y Carrió tienen una cosa en común, bastante particular. A ver. Sí, parece que los dos están locos cuando hablan. Uno dice, no, están locos, mirá lo que dice Milley, no, mirá lo que dijo Carrió. Pero después terminan teniendo razón. Cuando pasa el tiempo, mirá lo que iba a pasar. Carrió no estaba tan loca, porque lo que dijo iba a pasar, terminó pasando. Lo duro es la transición. Tal cual. Yo, por supuesto, todo el mundo sabe que tengo mis diferencias con algunas de las ideas de Javier, y muchas veces las hemos discutido. Me encanta hablar horas eternas con Javier de hace años. Somos amigos, además. Te cuento, Hugo. Antes que estuviera en los medios, Javier, ya nos hablábamos por teléfono y hablábamos cuatro horas seguidas sobre distintos problemas de la economía argentina. Así que, para mí es un placer. ¿Pero coincidís con el diagnóstico de Milley? Pero realmente, totalmente, el totalitarismo que se ve en Formosa es un espanto total. Es decir, lo que está ocurriendo en Formosa, donde se suprimen los derechos más elementales, es un espanto total. ¿Y hasta dónde te puede llevar el gobierno? Y bueno, también es una suerte de prueba y error. Ahí no hay término medio, Hugo. Ahí vos tenés que tener clara tu posición. ¿Vos apoyás que las libertades individuales sean coartadas de manera artificial por parte del Estado? No. No se puede estar en una vereda. No se puede tener la posición que tuvo el Secretario de Derechos Humanos de decir, bueno, en realidad, no es tan sistemática la violación de los derechos humanos. Se viola algún que otro derecho por ahí, pero no es sistemático, Hugo. Es muy importante el punto de Martín acá, ¿eh? Los centros clandestinos no están escondidos. Acá la gente los ve. La gente se ve por celular que la gente está encerrada. No. Además, rearmaron la escena para que después sea legitimada, entre comillas, digo, por el Secretario de Derechos Humanos y que acá no había nada, digamos. O sea, si necesitaban legitimar algo, porque la voz de Infran no es muy creíble a esta altura después de muchísimos hechos denunciados ante la justicia, digámoslo, lo de Pietragala lo que hace es legitimar la voz de Gildo Infran, del gobierno de Formosa. Ahora, en materia económica, Martín, ¿cuál es el plan? Porque nosotros que no sabemos de economía, nos preguntamos en el día a día, cuando una inflación con una proyección muy alta, con un déficit fiscal también muy alto, con regulaciones en los precios y sin fuente de trabajo a la vista, ¿qué año nos espera, no? Mira, todo depende, hay una gran incertidumbre, Hugo, que tiene que ver con la pandemia otra vez, ¿no? Es decir, hacer un pronóstico en Argentina sin saber lo que va a pasar con el virus es muy difícil. Digamos, ¿va a venir una segunda ola si o no en Argentina? Por ejemplo, en la proyección del gobierno, cuando el gobierno hace el presupuesto y dice un presupuesto completamente alejado de la realidad, pero bueno, plantea que va a tener 36%, 29% de inflación cuando ya arranca con 4% el primer mes, digamos, está alejado de la realidad el presupuesto, pero más allá de eso, el presupuesto está bajo el supuesto de que no va a haber pandemia, de que no hay ningún tipo de necesidad ni de cerrar la economía, ni presupuesto para testeos, ni presupuesto para IFE, ni presupuesto para ATP, ni nada de ningún tipo de presupuesto. Y todos sabemos que eso no va a ocurrir, digamos, ojalá, por supuesto, pero es una apuesta, digamos, es una apuesta que yo cuando planifico la economía de mi familia no la planifico como si fueran a entrar todas las pelotas que tiro, porque yo ya sé que algunas no van a entrar, ¿entendés? Entonces, toma alguna precaución. Por ejemplo, pago el seguro del auto. Yo, por supuesto, que voy a tratar de no chocar el auto y ojalá no lo choque, pero por la duda compro el seguro del auto porque sé que es una eventualidad posible. Entonces, acá el gobierno va sin seguro. Esencialmente, el planteo que hizo el gobierno en el presupuesto es ir en un auto que no tiene seguro de ninguna naturaleza. El gobierno no explicó claramente y esa es la primera incertidumbre que se podría despejar porque el gobierno podría despejar ahora con el plan y decir, miren, nuestro plan ante la eventualidad de una segunda ola va a ser este y este. Si efectivamente suben los casos, vamos a empezar a testear más, posibilidad número uno. Vamos a ser la gran formosa, vamos a encerrar a la gente con la fuerza, posibilidad número dos. No, ojo, ojo. Ojo porque ya pasó. Ojo porque ya tuvimos ridículamente encerrados. Por favor, Hugo, tuvimos ridículamente... Lo que pasó el año pasado en Argentina fue una pantomima tremenda. Nosotros, una cosa fue la cuarentena los primeros 15 días porque no sabíamos lo que estaba pasando, pero después nosotros tuvimos la gente encerrada en distritos donde no había circulación viral, Hugo. Correcto, correcto. Como si hubiera leones caminando por la calle. Totalmente. Y la gente se le prohibía salir a la calle, se le prohibía abrir su negocio, se le prohibía... Tuvimos ciudades enteras sin los chicos yendo a la escuela. Sí, sí, sí. En lugares donde no había circulación viral. Parece que fue hace mucho tiempo, pero fue hace días casi, ¿no? ¿A dónde? Perfecto. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos si hay una segunda ola de contagio? ¿Vamos otra vez a un escenario de esa naturaleza? ¿O no? ¿O el presidente ya, por lo que dijo en Davos, aceptó que eso fue un error y vamos a un esquema en el cual es más flexible que hubo en los últimos... Bueno, bueno. No sabemos. Entonces, vos me haces una pregunta que es como preguntarme cuánto voy a tardar en llegar a Mar del Plata en cambio de quincena. Viste, no se sabe. Martín, te agradezco el contacto. Muy amable. Nos vemos. Nos vemos la semana que viene. Ahora una reflexión enseguida. Javier Milei se queda aquí en Mirá. Ya volvemos y hacemos un cierre para esto. Gracias. En la segunda unidad en Marcas B. Galletitas, shampoo y rollos de cocina. Con mi Carrefour, 50% de descuento en la segunda unidad en Marcas B. Dulce de leche, jugos en polvo y aguas. Además, bontiola de cerdo a 379 pesos por kilo. Y mucho más en carrefour.com.ar. Y dicen mucho de vos, tu infancia, los festejos, los recuerdos, los momentos inolvidables Tu casa es el lugar al que siempre querés volver Tu casa es tu lugar en el mundo para ser feliz Tu casa está por venir Tu hogar comienza con Adrián Mercado 2020, que año increíble, ¿no? Armamos fiestones de cumpleaños en casa Salimos, nos vimos, chongueamos Tiraba bien trozos Viajamos Viajé, viajé como loca Metimos casamientos con 5.000 invitados Familias del exterior, colados Fuimos a recitales Es una gira mundial, Moronto, Fumán, Tokio Cumplimos nuestros sueños Me recibí, estuvieron todos mis seres queridos ahí No nos quedamos con ganas de nada Toqué para la Reina Holanda Al fin me pude hacer el implante No, si fue un año inolvidable Irrepetible Gracias 2020 Alto flag, ¿eh? Por un 20-21 menos pesado y menos amargo Y ahora, una pequeña meditación Respiración profunda Afuera, todo lo que pasa aquí Ahora, el foco tiene que ser Tu cliente, Tom Salesforce Customer 360 Te ayuda a enfocarte con una vista única en tus clientes Como Tom Ser del Team Baggio es encontrar tu medio naranja Y también tu medio naná Y tu medio durazno Es tomar lo mejor de cada momento Es sacarle el jugo a tu día todos los días Unite al Team Baggio Y disfruta un verano a pura fruta Hay un nuevo equilibrio El shin y el ya Tu mamá te pidió que vayas al super Shin Lo pedí sin dejar de jugar Ya Estás a otro nivel Pedido ya Felicidad instantánea Gancia siempre 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 Seguimos en Mirá, está Javier Milley y tiene una reflexión sobre la economía de este 2021. Mirá, Hugo, la verdad es que la situación de Argentina en lo económico es muy complicada y cada uno de los instrumentos y herramientas que quiere utilizar el gobierno para frenar la inflación, lo único que va a terminar generando es mayor destrucción del nivel de actividad económica y nos va a llevar a una suerte de gran crisis económica que solamente se va a empeorar cada vez más si el gobierno quiere utilizar los instrumentos que dice va a utilizar. Es como que tengas un incendio y lo llames a Nerón. Claro, y en instantes te pregunto, si vuelven ciertas restricciones con una nueva ola de la pandemia y una cuarentena. Ahora estamos en el dispo que se va a extender, ya lo sabemos, pero podemos ir a Unaspo o no. En instantes seguimos aquí en Mirá. ¡Súper fin de semana Coto! Hasta el domingo tenés asado a 399 pesos por kilo y vacío a 499 pesos por kilo. 70% de descuento en la segunda unidad llevando dos productos iguales en protección femenina, jabón en polvo, shampoo y acondicionador. Además, 3x2 en vino fino, espumantes y champañas que podés combinar como quieras. Encontrá todas estas ofertas y muchas más en nuestras tiendas y en cotodigital.com.a Budweiser. La lager preferida en el mundo. Intensa al comienzo y suave al final. Budweiser. King of fears. Cada uno se lo toma diferente. Terma. Tómalo como quieras. Llegó la serenísima 100% vegetal de almendras y arroz. Descubrí su sabor rico y cremoso. Sin colorantes ni conservantes y fortificadas con vitaminas y minerales. La serenísima 100% vegetal. Un nuevo origen. La calidad de siempre. 2020. Qué año increíble, ¿no? Armamos fiestones de cumpleaños en casa. Salimos, nos vimos, chongueamos. Tiraba y entramos. Viajamos. Viajé. Viajé como loca. Metimos casamientos con 5.000 invitados. Familias del exterior, colados. Fuimos a recitales. Es una gira mundial. Morón, Tucumán, Tokio. Cumplimos nuestros sueños. Me recibí. Estuvieron todos mis seres queridos ahí. No nos quedamos con ganas de nada. Toqué para la Reina Holanda. Al fin me pude hacer el implante. No, si fue un año inolvidable. Inrepetible. Gracias 2020. Alto flag, ¿eh? Por un 20 a 21 menos pesado y menos amargo. Parama. Llegó Modo, la billetera de los bancos, con la que vas a poder aprovechar todos los beneficios que tus bancos ofrecen. Promociones, descuentos, puntos y cuotas. Con Modo, envía, pedí y pagá. Modo, conectá tu dinero. Carrefour es gigante. Hasta el lunes, 18 cuotas sin interés en Smart TVs, ventiladores, heladeras y termotanques de industria argentina. 30% de descuento de descuento, 12 cuotas sin interés en piletas. Además, 50% de descuento en la segunda unidad en escritura, manualidades y papelería escolar. Y mucho más en carfour.com.ar. ¿Qué pasa con las restricciones en la economía, Javier? Si vas a tener un desastre en materia de actividad, si lo suelta, te explotan los pobres por la cantidad de inflación. Y si a todo esto le tenés que sumar una nueva vuelta de cuarentenas, ¡boom! ¡Boom! Bueno, en instantes contamos qué puede pasar con ese boom. 50% de descuento en la segunda unidad en marcas de dulce de leche, jugos en polvo y aguas. Además, bontiola de cerdo a 379 pesos por kilo. Y mucho más en carfour.com.ar. Parque Industrial Cañuelas. Readique su industria en el mejor parque industrial a solo 45 minutos de capital. Comercializa. Impacto Inmobiliaria. 011-4815-8861. www.parquecañuelas.com.ar. Hintz Rosa, la suavidad que llevas todos los días en tu piel. Hintz, en la piel de la mujer. Tito le pregunta a Caro si eso que está tomando es la nueva Andes Origen Miel. Caro le dice que sí, pero que no entiende la pregunta, porque claramente la lata dice Andes Origen Miel. Tito le dice que el problema es que él está viendo la lata de atrás. Caro le dice, atrás también dice Andes Origen Miel. Hay un silencio. El aire se corta con cuchillo. Caro dice, qué ping-pong dialéctico fascinante estamos teniendo, ¿verdad? Los dos se miran. El gato se va. Grinda. Hay un nuevo equilibrio. El gym y el ya. Volviste a moverte y ahora no te podés mover. Sí. Pedís un analgésico desde el sillón. Ya. Ahora te toca estirar. Pedido ya. Felicidad instantánea. Y ahora, una pequeña meditación. Respiración profunda. Afuera, todo lo que pasa aquí. Ahora, el foco tiene que ser tu cliente, Tom. Salesforce Customer 360 te ayuda a enfocarte con una vista única en tus clientes. Como Tom. 2020. Qué año increíble, ¿no? Armamos fiestones de cumpleaños en casa. Salimos, nos vimos, chongueamos. Tiraba bien atrás. Viajamos. Viajé. Viajé como loca. Metimos casamientos con 5.000 invitados. Familia del exterior, colados. Fuimos a recitales. Es una gira mundial. Morón, Tucumán, Tokio. Cumplimos nuestros sueños. Me recibí, estuvieron todos mis seres queridos ahí. No nos quedamos con ganas de nada. Toqué para la Reina Holanda. Al fin me pude hacer el implante. No, si fue un año inolvidable. Inrepetible. Gracias, 2020. Alto, frágil. Por un 20-21 menos pesado y menos amargo. Ahora más. El paciente cuando consume algo frío o algo caliente, siente ese pinchazo en el nervio que es la sensibilidad dental. No hay que ignorarla, porque es una condición que puede empeorar. Sensodine. La marca número uno recomendada por odontólogos para la sensibilidad dental. Bueno, un cierre hacemos, por supuesto, con Javier Meley. Hablamos con Lilita Carrió. En una larga entrevista le agradecemos a La Nación. Los principales títulos de ella están, para que vos los leas, en el portal, por supuesto, de La Nación. Javier, hay preocupación, entonces, porque el control y el Estado pueden preocupar la economía real de todos los días. Definitivamente, Argentina tiene que dar un cambio de 180 grados y mirar con perspectiva de largo. Este gobierno que está enfermo de populismo no lo va a hacer, por lo tanto, nos va a llevar a una piña monumental. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Se quedan con Carola Gil y su equipo maravilloso. En lo que el día se llevó a nosotros, con Mirá, volvemos el lunes a las 29, aquí, por supuesto, en La Nación Más. Muchas gracias por estar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!